Ahorita lo que estamos haciendo prácticamente con el personal es, podemos decir, como algo de retroalimentación, estamos hablando de lo que es autoestima y superación personal, aunque es un tema muy conocido, sin embargo hemos creído nosotros que es importante porque es como la alimentación, todos los días una persona debe ser feliz y para ser feliz todos los días tiene que vivir automotivado, entonces es algo que se necesita. Cada situación que se vive aquí, encontrar a una persona enferma, imagínate si tú no tienes energías, no estás alegre, no estás contento, no puedes transmitirlo, entonces la gente necesita que tengas motivación, que estés alegre, que estés feliz y al momento de atenderlo, por muy fuerte que sea el problema, pues le va a ayudar, entonces yo creo que es de beneficio para el personal. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad pues prácticamente que no tiene límite, no tiene límite y yo creo que no lo explotamos al máximo, entonces eso debería ser nuestra meta, hoy tengo que ser mejor que ayer y cada día ser mejor para beneficio de los demás y como resultado pues quedas satisfecho contigo mismo.